Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que vamos a estar probando es esta pestañina de la marca Lily Pink. Es la pestañina efecto alargador, dice ser a prueba de agua. Cuesta $9,900 pesos, pero yo, como siempre, estoy bendecida y afortunada porque Dios me manda las promociones justo cuando las necesito. Entonces estaba la promoción de dos por uno, mi hermana se compró una y pues yo me compré otra. Me salió a $4,900 pesos. Así que para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. La pestañina viene en este empaque, me parece súper bonito, es de cartón. Está un poco maltratado porque me la traje desde Santa Marta a Bogotá. Algo que me pareció súper chévere es como ese grabado que tiene brillante, pero bueno, eso es otra cosa que no es tan importante con el producto. Acá dice pestañina efecto alargadora. La compré porque aquí atrás dice que es a prueba de agua. Cuando la abrimos, obtenemos este tarrito que es negro y pues no tiene mucho, solamente dice Lily Pink. Aquí tienen las pestañitas y dice pestañina efecto alargadora 10 gramos. Yo soy la capitana del team pestañas de burro, como pueden ver ahí. Así son mis pestañitas naturales y así son encrespadas con la cuchara. Y vamos a abrirla aquí. Es densa y el cepillo es de los que más me gustan. Si no me bajan las pestañas va a ser un gran plus para el team pestañas de burro. El hecho de que diga que son a prueba de agua implica que tienen ceras. Y estas ceras lo que hacen es que no se meta la humedad a las pestañas y no se nos bajen. Si tiene las suficientes ceras no nos va a bajar las pestañas. Y se va a volver una de mis favoritas porque amo este tipo de cepillos. Por el momento creo que no las está bajando. Ya me las empecé a bajar. Sí, total. ¿Qué te hice yo a ti pestañina? Ya las de la esquinita están todas tristes. Ahí alcanzan a ver. No es como una pestañina normal. Se siente pegajosa abajo de una vez. Sin sacar más del envase. Ahí pueden ver mis pestañas naturales. A comparación... Y es que ni siquiera se ha secado. Y cierro el ojo y se me pegan las pestañas de arriba con las de abajo. Pero bueno, algo así es como me dejo las pestañas. Estas son mis naturales y estas pues con el producto. No sé. Ya no se me pega a los dedos. Pero bueno, vamos a intentar una segunda capa. A ver si logramos dar más volumen antes de que se termine de secar 100%. Estoy sorprendida, me las está levantando. Ninguna pestañina había hecho eso por mí. ¿Vieron eso? Me las levantó. Pues no como las tenía al inicio, pero sí me las levantó mucho. Pues a comparación de cómo estaban ahorita, que estaban casi iguales a estas. Esto da un largo increíble. Estoy en shock. Espero que puedan ver ahí. Es hermoso, es el largo. Lástima que me las haya bajado. Creo que esto es lo más bonita que las pude dejar. Y así se vería unas pestañas con la pestañina y unas sin la pestañina mirando hacia arriba para que puedan ver bien si ustedes no son del team pestañas de burro. Y son los favoritos de Dios. Moda envidiosa. El experimento que vamos a hacer es si la pestañina da rizo o me devolvió el que yo ya había hecho artificialmente. Así que no me voy a rizar estas pestañas. En serio, pueden ver, son súper de burro. Vamos a ver si logramos levantarlas solo con la pestañina. No creo, porque cuando chiquita yo intentaba hacer eso y nunca pude. Me encanta el cepillo, de verdad. No las personas que tengan las pestañas rizadas, yo creo que les va a dejar las pestañas tan bonitas. O sea, es el tipo de look que a mí me gusta, pero pues... Ajá, team pestañas de burro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué está pasando con las marcas de pestañas colombianas como Nasu y Lily Pink? ¿Qué bajan las pestañas? O bueno, no mantienen el rizo. ¿Qué pasa? Nos están excluyendo a las del team pestañas de burro y así no podemos consumir sus productos. Porque son buenos, pero no adecuados para nuestras necesidades. Me las está levantando. Es decir, esta pestaña no me regresó el rizo que me había quitado, sino que me las está levantando. ¿What? Y voy a aplicar una segunda capa y una capita en las pestañas de abajo. Y así prácticamente ya quedaron las pestañas. Nos logra alzar un poquito las puntas de las pestañas, pero la base no. La base no la logra levantar, pero la punta sí. El cepillo me gusta. La fórmula es un poco diferente a las demás. No significa que sea malo, pero si es como más pegajosita, es diferente. Y algo que noté ahorita, aplicando la segunda capa de estas pestañas de arriba y la primera capa de las pestañas de abajo de este ojo, fue el olor de esta pestañina. Yo nunca le paro muchas bolas a eso, pero esta tiene un olor como tamarindo. Huele a tamarindo. A mí no me parece molesto, pero de pronto hay personas que son muy sensibles al olor, así que aquí hay un punto para que tengan en cuenta. Vamos a ver qué es lo que dice en la página de internet, porque también tenemos que comparar con lo que está diciendo ahí. Levanta y alarga tus pestañas con una sola pasada. De fácil aplicación, a prueba de agua y no dice absolutamente nada más. Ah, bueno, dice cepillo especialmente diseñado para peinar, definir y crear un efecto alargador. Estoy 100% de acuerdo con eso. Este cepillo es perfecto para que las pestañas queden así larguísimas y pues eso es lo que me encantó. A prueba de agua, vamos a ver eso durante el día y pues no dice nada más. Personalmente, yo sí les digo, prefiero dar mi rizado y que la pestañina que esté aplicando me lo mantenga. Eso ya es como preferencia personal, pero si a ustedes les gusta este tipo de look y les parece chévere pues que ya no se tengan que volver a encrispar las pestañas, una maravilla. Pues por el momento me gusta y me sorprende que a pesar de que me bajó el volumen, me lo haya subido otra vez. No es como a mí me gusta, pero me sorprende. En este momento son las 10 de la mañana, vamos a durar 12 horas o un poquito más, yo creo que más y pues les estaré grabando durante todo el día lo que haga, lo que no haga, si se corre, si no se corre, si se baja el rizo, si no se baja el rizo, cualquier cosa que pase. Bueno, por el momento pues no he hecho mucho, me la he pasado tejiendo, ahorita fui a poner la sopa del almuerzo. Así es como va, espero que puedan ahí medio ver las pestañas. No se ha corrido absolutamente nada, sigue durita y como que cada vez me gusta más, porque ahorita me estaba viendo y no se me ven tan feas las pestañas como a mí me parecía que se estaban viendo. Y esto que estoy tejiendo es un proyecto que yo tengo, aún no les he hablado mucho de eso aquí en el canal, pero pronto pues les voy a hablar más de eso. Las personas que me siguen en Kat Gómez, pues obviamente ya saben de todo esto. Pronto les explicaré de qué trata. Pero la pestañina, muy bien por el momento. Ya voy a salir a sacar a mi perrita, entonces vamos a ver el camino rápidamente. Ya llegué y así va la pestañina, exactamente igual y como que cada vez me gusta más. Ya son las 7 y media de la noche y se ve muy muy bien la pestañina, prácticamente no se ha corrido nada. Realmente pues me las estuve tocando y es bastante comparable a la fórmula de esta pestañina que es de Covergirl. Y esta pestañina es la más difícil que tengo de quitar, así que de pronto esta también va a ser súper complicada de quitar. Pero pues eso lo vamos a ver ahorita. Les cuento, estuve acostada, dormí un poquitito. Cuando yo duermo me tapo como toda la cara, entonces la respiración pues me hace vapor. Se puede decir que subo como bajo humedad, pero igual ahorita vamos a estar poniéndola a prueba de agua. Así que no se preocupen, no salten. Ya son las 10 y media de la noche, entonces voy a lavarme la cara. Ya pasaron prácticamente 12 horas y un poquitito más. Lo que sí es que aquí se me cayó como pestañina. Después de mojarme la cara, no solamente me la mojé, sino que también me froté así con los dedos. Se cae súper súper fácil. No me esperaba esto. Si somos muy objetivos, pues no está cumpliendo con su promesa de ser a prueba de agua. Esto no es a prueba de agua. Entonces pues mi teoría era cierta. O sea, no tiene las suficientes ceras para ser a prueba de agua y no diluirse cuando esté en contacto con el agua. Ustedes vieron cómo deja las pestañas. Si es el tipo de pestañas que a ustedes les gusta que queden, pues maravilloso. A mí me gusta ese tipo de pestañas. Y lo que no me convence, mi tipo de gusto, es que ya me haya bajado el rizo. Pero ese cepillito lo amé. Lástima que no tengo las pestañas rizadas naturalmente. Si tú tienes las pestañas rizadas naturalmente, no te quedes solamente con esta reseña, sino que busca más. A ver cómo le queda a alguien con tu mismo tipo de pestaña. Insertando clip que grabé después de lo que ya les mostré y después del final. Bueno, ya me terminé de lavar la cara y se me olvidó decirles esto que me parece súper importante. A pesar de que no sea a prueba de agua, me parece que tiene una duración excelente. Nos duró 12 horas en condiciones casi que intactas. Ahora sí, sigamos. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas o en ninguna no hay problema. Recuerda ser feliz y lo más importante, cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós!